Bueno, vamos a comenzar a subir desde Conformic a Matagalls. Voy a subir por la trialera y voy a mirar a ver cómo está el tema. Mirad qué bonito. Vamos subiendo por pista, por Sajimón. Tengo una calor que te mueres. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por aquí Es bonito No sé si voy bien por aquí Me ha tocado subir caminando No veas Todo revienta Allí ya se ve el tour de Matagals No sé si se puede ver Hay una cruz ahí La gente está subiendo por ahí Me ha tocado subir todo por ahí hasta allí Y después ya miraré a ver Por donde bajo Hola Paso, eh A ver, eh Adiós Bajando por el Matagals Está Está bastante complicado, eh Uff Que estret Udame la de Udame la de ¡Suscríbete! ¡Millor que pase! ¡Millor que pase! ¡Millor que pase! ¡Está cargado el camino! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Qué máquina dos, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira tela! ¡Mira, macho! ¡A la camino, eh! ¡Mira! ¡Puuh! ¡Mira! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buen día! ¡Bodeas! ¡Bajaditas! ¡Pedrolo and Company! ¡Buen día! ¡Buen día! Ya que hemos sacado el pregón ¡Buen día! ¡Hola! ¡Nihan! ¡Por te imaginas! Estamos yendo de Colpregón a San Marçal No es un camino muy bueno Mucha pista con rocas De momento me estoy llevando un poco de decepción Mira Así me voy Empiezan las roquitas Buen día Bueno Creo que cabe No está mal Pero me gusta más el tiro de loma La verdad Buen piedra Aquí habrá que bajar Estoy dando con todo Mucha piedra Por aquí no tendré Pero aquí no se puede ir Hay mucha roca David tenía razón Está muy complicado Está muy mal el terreno para ir en bici Pero bueno Pero bueno No veas cómo está el terreno Está fatal Buen día Buen día No sé si está tan divertido Al menos Buen día 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 La parte está guapa La roquita buena ¡Fuena! ¡Fueba! ¡Fuena! ¡Guau! ¡Cómo está el problema! Está todo por el medio Yo creo que voy bien por aquí, pero... Me ha hecho un hombre, en la parte del final Está todo... Está muy inclinado ¡Mía! ¡Fueba! 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 ¡Chaval! ¡Uh! Yo ya paso ya... Yo ya llego a un punto que ya paso... Me estoy chupando todo el freno... No vean las bajaditas. Es que estoy quedando sin freno. Chano, ya está. Bueno, que vaya bien. ¡Piedras y piedras! ¡Guau! ¡Guau! ¡Galones! ¡Guapo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Guau! 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 ¡Galones! ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Jaja! Así me voy de mora. ¡Jaja! El trocito que este final no veas, eh. Mira. Me llevo una planta y todo. ¡Jaja! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!